Saludos gente, bienvenidos a una nueva edición de Transbastidores y vamos a estar hablando de lo acontecido en IWA Conflicto Letal Obviamente esta cartelera que había generado bastante controversia en las pasadas 48 horas Desde que se supo que la fecha coincidía con aniversario ya había controversia Tenía la visita de dos extranjeros muy conocidos con buenas trayectorias en WWE como fue Matt Riddle y como es El Aya De la misma manera el mismo viernes se anunció la llegada de Jinder Mahal Y de la misma manera el hecho de que Abdullah de Butcher es básicamente el líder de esta invasión Ahora, ¿qué aconteció en el show? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué es lo que va a estar aconteciendo? Pues eso lo vamos a estar discutiendo en este video obviamente con ustedes No sin antes invitarlos a que dejen su like, dejen su comentario Para los que me han preguntado, ya está arriba, el review de aniversario ya está arriba Si falta contenido por subir al momento de yo estar subiendo esto Si faltan algunas entrevistas, si falta algo que hicimos que fue como un mini blog Así que ustedes estén pendientes del contenido que venimos con un par de cosas chéveres Hay varias entrevistas que creo que les van a disfrutar mucho Así que nada, gracias por el apoyo y dejen su comentario Ok, vamos a hablar de lo que estuvo aconteciendo Vamos a estar hablando primero del Trunken Express Quien llegó vestido de la vecindad del Chavo Siempre con sus característicos disfraces que yo creo que lo representan bastante al equipo Se enfrentaron a Too Hot For You Que estuvieron trabajando con una luchadora que estuvo acompañando a Too Hot For You Es Daisy Carrion, quien tiene algo de experiencia en el Espíritu Pro Wrestling Dojo Estuvo retando a Natalia Pérez recientemente por el campeonato Y ha estado dando mucho de qué hablar dentro del Dojo recientemente Esta muchacha junto a ellos Al final el Trunken Express se lleva la victoria Riviero Rivas derrota a Justin Cotto Más que necesaria esta victoria para Riviero Rivas Yo creo que Riviero es un muy buen luchador No haya tenido la oportunidad de estrenarse en las victorias en IWA Y lo logra hacer También tenemos nuevos campeones mundiales en pareja En la figura de la alianza Parece que van a utilizar la regla Freebird Yo no soy muy fan de la regla Freebird Para el que no sepa que es la regla Freebird es bien sencillo Si la agrupación es de tres Cualquier conjunto de pareja Puede defender los campeonatos Y obviamente esa fue de la manera en que Romeo Manu y Xavier Miller se coronaron campeones en pareja Porque a quien planchan es a nada más y nada menos que a Cristal A quien no sabía que se le reconocía como campeón en pareja Pero por allí se fue la vuelta Al final la alianza se sirve con la cuchara grande Dándole una paliza al de un patrón Y es J. Blake quien hace el salve Hay que recordar que la alianza recibió un refuerzo en la última cartelera Cuando Johnny Blaze se unió a ellos Evie de la Rosa quien llegó con un atuendo Homenajeando o similar al del Undertaker Derrota a Natalia Pérez Y ahora posee o tiene su poder La Copa Genesis Y mantiene su campeonato de la IWA Yo creo que Verdad, la persona que derrota a Evie de la Rosa Tiene que llevar bastantes meses en esa construcción Empezará a crear momentum Y yo creo que en estos momentos Pues lamentablemente Nadie está al nivel de Evie de la Rosa En el apartado femenino en la IWA Y aunque tú tienes a Black Rose Hay que verla más tiempo en la empresa Vanila Vargas está por México J.I.D. está empezando a desarrollar este personaje de Ruda Roxy ya trabajó con Evie Natalia es la otra opción Pero hay que trabajarla fuertemente para esta historia Pero por el momento yo creo que Evie pudiera terminar este año 2024 Como campeona de la IWA Mike Mendoza derrotó a Electro En la lucha que estuvieron Obviamente le hacía falta una victoria a Mike Mendoza En su apartado Y obviamente una buena lucha para que Electro Pues vaya cogiendo piso Dentro de lo que es la IWA nuevamente en su regreso Tuvimos un momentazo El momento en que la gente creyó que Elias Había ganado el campeonato intercontinental Al final Sabio Vega Viene y cambia la decisión Y le da el campeonato a John Hawkins Reteniendo dicho título porque Riddle intervino Riddle y Sabio se enfrentaron Lucha acaba por descalificación Ya que el Invader número uno ¿Verdad? Fue tras Sabio Vega Y lo que se confirma es que para el 28 del mes de septiembre Ellos van a estar Se va a estar celebrando lo que es golpe de estado Y Matt Riddle y Sabio Vega Se enfrentarían en una revancha En golpe de estado Con el Invader número uno Como árbitro especial De la misma manera Jinder Mahal estaría enfrentando A John Hawkins Se anunciaron los nombres de los eventos Que va a estar celebrando IWA En el próximo mes de septiembre El Maharaja Invasion Que es el 14 de septiembre En la Emilio E. Heike Dumacao Y el 28 de septiembre El renacer del cuerpo Golpe de estado En la Pepín Cestero de Bayamón Por lo que tengo claro Las próximas dos carteleras Va a ser el 14 Y el 28 de septiembre Como mencioné en el video de WBC También WBC tiene cartelera esos dos días Pero el show grande de WBC es el 21 Así que no coincidirían Pero sí Ambas empresas van a estar corriendo Tanto el 14 del próximo mes Como el 28 del próximo mes Así que Me hubiera gustado Y lo admito Que el AIA se hubiera ganado El campeonato intercontinental Creo que le hacía falta Esa derrota A John Hawkins Para obviamente Contar otras historias Con el futuro Pero tengo que hablar Obviamente del evento estelar Hay nuevo campeón de Puerto Rico Y es que Pedro Portillo Cumple parte de su promesa Y es que derrota a Maniferno En una lucha donde batallaron Por todo el Coliseo de Junco Una lucha En donde Pedro Portillo y Maniferno Pues demostraron una vez más Que ellos tienen una gran química Entre ellos Y Pedro Portillo Hace una paliza similar A la que le estuvo dando a Cuervo Le puso la silla en el cuello Lo lastimó Y de esa manera Logra ganar el campeonato de Puerto Rico Y juntarlo con él De la IWA Pero Todo esto para indicar Que el Cuervo de Puerto Rico Regresa a la IWA Y va a ir tras Pedro Portillo Este próximo 28 de septiembre En golpe de estado Así Una decisión darle estos dos campeonatos A Pedro Portillo Se posiciona y se solidifica Como un gran campeón de IWA Sus luchas no han sido malas Él ha tenido grandes luchas Mike Mendoza Justin Cotto Las defensas que ha tenido Han sido muy buenas Ahora obviamente Han pasado otras cosas en la empresa Que han tenido el foco encima de eso Y obviamente con el tiempo Que el Cuervo estuvo fuera Siendo la historia principal Portillo perdió un poco de protagonismo Dentro de las historias Eso sí es una realidad Ahora Con ambos campeonatos en juego Con Cuervo regresando Con la manera aplastante Y humillante Que derrotó a Maniferno Pedro Portillo A mi entender Aunque en golpe de estado Sea La venganza del Cuervo El renacer del Cuervo Y todo lo demás Yo humildemente Siento que IWA Debería trabajar En sus raíces En sus raíces Que en muchas ocasiones Eran las historias A largo plazo Si ya la gente Ha esperado meses Para que Cuervo tenga su venganza Sobre Pedro Portillo Ese uno contra uno Debería ser a finales de año Estamos en el mes de septiembre Tienes el ángulo De la invasión caliente Tú tienes un Jostin Que se puede unir a Cuervo Y tener varias batallas Portillo tiene a la alianza De por medio Que puede estirar un poco El chicle Para que Cuervo Aún no tenga esa oportunidad Y más con Portillo Teniendo los dos campeonatos Y disque Respetando los rankings Puede utilizar eso A su favor Así que a mi Me gustaría que cocinaran Más a fuego lento Portillo y Cuervo Porque creo Que ahora Con ambos integrantes Estando allí Puede funcionar Para una gran historia No me gustaría Que fuera que simplemente Cuervo regresara Y despojara del campeonato A Pedro Portillo Así que eso fue básicamente Lo que estuvo aconteciendo En conflicto letal Obviamente Tanto Riddle Como Jinder Mahal Son los próximos representantes De lo que es La invasión En futuros eventos La alianza Está pasando Por un buen momento Tienen casi todo el oro Dentro de sus filas Así que Al momento Eso es lo que está Aconteciendo En la IWA Creo que tomaron La buena decisión De dejarle el campeonato A Portillo No sé ¿Verdad? Como ahora Lo vaya a hacer Con Cuervo regresando Y un Cuervo Que obviamente Va tras ese campeonato De la IWA Así que nada Déjame saber tu opinión En los comentarios Suscríbete al canal Campanita para notificaciones Hasta la próxima Se cuidan Nos vemos Gracias por el apoyo Siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!